¡Hola a todos chicos y chicas! Aquí es Berti, soy un nuevo game de Plano Zombies Garden Warfare 1 Estamos en calle principal de noche, como pueden estar viendo todos ustedes Y creo que este me debería tocar con los zombies La partida anterior la jugué con las plantas, lo admito, ya jugué una partida Entonces nos debería tocar con los zombies, ¿no? Ojalá, ojalá, si no Pues efectivamente, y tengo ganas de ir con un ingeniero, fíjense ustedes Tengo ganas de ir con un ingeniero Y la verdad es que uno de mis ingenieros, yo creo que mi ingeniero favorito es el pintor Porque hace muchísimo daño, muchísimo daño, hace 45 Si das bien, en la cabeza Dispara un poco lento, eso es verdad Tiene un poco de caída de bala, muy pronunciada, la verdad, se nota mucho la caída de bala Pero si lo sabes usar es que es una bestia esto, la verdad Pero bueno, voy a hacer mi rol de ingeniero, o sea, voy a construir el teleport y todo Así que, para ayudar al equipo Así que nada, vamos allá, a ver si no me voy a estar esperando un guisante o una carnívora o algo Así que vamos a tener los ojos bien abiertos, ¿saben? Creo que no, así que voy a construir, ojo, sí Un cactus, sí Uy, va a ser complicado darle con el arma del pintor Así que mejor construyo uno de estos Y que me ayude a romper El... ¡Oh! Pero ¿cómo? Ahí está, bien Lo que dije Que nos ayude la torreta del ingeniero Y esa nos ayudó Cuando se puso en la mira Nuestra torreta lo mató Así que, perfecto Ahí viene Mira, cuarenta y ocho Perfecto Ahí está, con tres disparos Y este Está también ya muerto, prácticamente Esa última no la di Si lo hubiera dado, la última me lo hubiera llevado yo Pero bueno, no está mal Así pueden ver lo fuerte que está este personaje, la verdad El pintor es impresionante Dispara lento Tiene una crede de bala Tienes que controlar bien los disparos Eso es verdad Pero es que revienta, eh Mírenlo Ahí no le di a esa última Ahí está Mírenlo, mírenlo Impresionante, la verdad Me encanta Que se me va la saliva Ahí Dios Por estar tosiendo No vi que el frijol Venía tan rápido hacia mí Y me reventó Pero bueno, no pasa nada Vamos a salir rápidamente Me lo llevaré yo Pero bueno ¿Cuánta vida tienes? ¿Cien? Bueno, más Ahí está, vámonos Vamos directamente al Teleport Y nada Creo que ya no hay nadie aquí No, seguramente no Ahí voy a escanear En la parte de derecha Me estoy viendo Hay tres Así que ahí hay un tirasol Con el rayo Bueno, no importa Que venga más para acá Pero ¿Ustedes lo vieron Como vente La El megáfono Ahí al ladito de ella Y no le dio ¿Pero qué? Ah Si le hubiera dado Creo que me iba a revivir Lo siento Si le hubiera dado Un disparo más La mataba Pero no sé Impresionante La verdad Impresionante Ojo Le podré dar El golpe Matador Más real Tenemos que construir Teleport Porque si no Voy a quitar esto Voy a poner un zombie Letrina Para que vaya ahí Molestando Uno más Está muerta Ahí está Lo dije Gracias por la curación Uh Está reventado ahí La verdad Está nada Bien Y este también Está nada El que saca No Pero como Mató Pero ¿En serio? Tampoco Tampoco había Tenía Y tanto daño Me hizo Ni me di cuenta La verdad Tengo que Mi tiro Ni me fijé Los tuyos Debería Sí Me voy a curar Primero Y ya voy a Un poquito No mucho Para que no lleguen Ya todos De repente Voy a sacar De ahí Hay otra Qué suerte También Justamente Cuando la aviento Sí le doy Pero viene la otra Y esa No Pues nada Va a estar complicado La verdad Yo creo que Yo creo que Hay que aguantar Quizás Un minuto 50 40 Y si vemos Que de plano No podemos entrar Yo creo que lo ideal Sería ir al jardín Directamente Para que así Ya no perdemos tiempo En el teleport Porque si va a estar Tan petado De gente Pues Ni pa' qué La verdad Está afuera No me hiciste Ni daño 48 48 Bien Vamos ahora Sí Vas a venir ¿Cierto? Sí Ya te Ya te conozco Yo Compañera Bien Ahora sí Ahí viene la otra Cuidado 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 Bueno Un poco robo La verdad Porque sí le dio Y aún así Se lo cambió Pero bueno Yo voy a construir La verdad Ahí lo mato Perfecto Bien Y ahora vamos a construir Los robocitos Las torretas Mejor dicho Para que así Por favor Construyete Gracias Bien Esta Carnivor un poco Estás muerta Compañera Tres disparos míos No los aguanta De esto Así que no Así que bien Ya más o menos Hicimos esto Un poco más seguro Creo Ahí está Tres de vida Wow Así que Puedo ir por acá La verdad Acabo Estoy aquí al lado Si llegan a romper El teleport No me voy a matar 22% Qué suerte tuviste Ahí está Ojalá te mate El zombie Ese Letrina Bueno El zombie No Ah no No han destruido Iba a decir No Y destruyeron el teleport Pero no Bien Voy a salir por atrás La verdad Voy al jardín Como loco Porque si no Nos ganan la partida Pero bueno No sé No sé De repente Tengo 4 de vida La verdad No lo sé No lo entiendo No lo entiendo Gracias La verdad Por Por ayudar Así que Por favor Si no me muero No me ven Ahí está Lo reviví Ahí está Lo reviví Lo reviví Por lo menos Por favor ¿Se podrá? Por favor No Si hay como 7 plantas En el jardín Vamos rápido 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 Aguanten 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 No Porque Iba a querer Jugar una partida Con el pinto 7 minutos No Ah Bueno Aquí lo voy a dejar La verdad Porque Como tengo que grabar Varios videos rápido Porque no tengo Ahorita mucho tiempo Lo voy a dejar aquí No importa Bueno Top 1 Por lo menos Dos alardes Alardes de la racha Y de asistencias Me llevo 7 asistencias Y racha de 6 No está mal La verdad No está nada mal Muy bien Me gustó mucho la partida La verdad Un poco corta Pero bueno ¿Qué de la va a ser? Pero bueno Espero que les haya gustado El video Traeré otro video Más largo del pintor Para que puedan ver En verdad Lo que puede ser Lo que puede reventar Así que nada Esperen ese video De estos días Voy a estar trayendo Más Garden Warfare También díganme En los comentarios Si les gusta el video De Placos de los Zombies 2 y 1 O puro Garden Warfare Y bye for no Los estoy leyendo Así que nos vemos En la siguiente Chao Chao